transformación pacífica del país qué tal amigos bienvenidos a una nueva videotransmisión más bienvenidos a su canal pregoneros 4t el problema es conmigo no en contra de mi hijo así salió a dar la cara el presidente andrés manuel lópez obrador y a defenderlo y pues sí responderle a toda esta oposición miserable y moralmente derrotada que el día de ayer en esta nueva campaña en contra de su hijo menor jesús ernesto así le habló a todos estos cobardes mezquinos miserables que el día de ayer estuvieron haciendo toda esta campaña en contra de jesús por su sobrepeso así lo dijo el presidente andrés manuel lópez obrador no se lo cayó así muchísimos actores políticos también salieron a defenderlo a pues a decir lo miserables que son todos estos que armaron esta campaña tatena cloutier por ejemplo entro a redes y veo con tristeza como se ofende a un menor de edad de manera inaceptable con tal de dejar caer el enojo o molestia con un gobierno abrazo solidario a la doctora beatriz gutiérrez muller a su hijo y al presidente andrés manuel lópez obrador mis estimados peroneros así se pronunciaron y así lo dijo el día de hoy el presidente de todos estos ataques hacia su persona de jesús ernesto que se dieron en esta campaña negra y la verdad la verdad lamentable fíjense ayer ayer mi pobre hijo que lo amo no jesús está pues excedido de peso ya saben ustedes la edad de la adolescencia este como es a salen una foto y con saña lo atacan eso es una cobardía si el problema es conmigo no con él hasta en las verdaderas mafias se respeta la familia no es así pero yo lo entiendo es su grado de desesperación porque no pueden y porque no pueden porque ellos no le tienen amor al pueblo por eso no pueden cuando se le tiene amor al pueblo cuando se le tiene amor al prójimo cuando se gobierna para la gente y sobre todo para los pobres la gente es agradecida y apoya al gobernante esa es la fórmula por eso aunque sigan las campañas negras las calumnias vamos a salir siempre ilesos y la verdad nos faltan dos años pero como trabajamos 16 horas diarias es como si nos faltaran cuatro no otros seis no sufragio efectivo no reelección pero miren con los dos años tres meses que nos faltan van a ver si en este tiempo hemos hecho cosas a pesar de la pandemia a pesar de la inflación imagínense lo que vamos a hacer en los últimos dos años vamos a hacer muchas cosas más y mejores en beneficio de nuestro pueblo por eso me da mucho gusto estar aquí en acapulco saben que hay dos estados de la república en donde somos liberales y nunca en la historia hemos sido conservadores dos estados tabasco y guerrero porque aquí con el calor brota con facilidad la ruda franqueza aquí por el calor y allá en tabasco también andamos antes más sin camisa y hablamos fuerte y directo y sincero no andamos dándole las vueltas a las cosas y los ríos se desbordan y los verdes se amotinan así es guerrero y así es tabasco lo tienen mis estimados pregóneros no se lo cayó el presidente no se guardó absolutamente nada con toda esta campaña negra en contra de un menor de edad de su hijo jesús ernesto así lo dijo entiendo la situación ya que estos ataques por parte de la oposición se deben ni más ni menos que a su grado de desesperación hasta en las verdaderas mafias se respeta la familia pero yo lo entiendo es su grado de desesperación porque no pueden y porque no pueden porque ellos no le tienen amor al pueblo por eso no pueden así respondió nuestro presidente andrés manuel lópez obrador el día de hoy desde acapulco guerrero acompañada de la gobernadora evelyn salgado pineda cuando se le tiene amor al pueblo cuando se le tiene amor al prójimo cuando se gobierna para la gente y sobre todo para los pobres la gente es agradecida y apoya al gobernante esa es la fórmula pero por eso pues aunque sigan las campañas negras negras las calumnias vamos a salir siempre ilesos y la verdad nos faltan dos años pero como trabajamos 16 horas diarias es como si nos faltaran cuatro así lo sentenció el presidente andrés manuel lópez obrador el día de hoy y vean lo que responde este miserable de vicente fox quesada increíble que este personaje haya sido presidente de nuestro amado país esto lo que responde a lo que dice el presidente ataques a mi hijo una cobardía amlo que responde vicente fox quesada totalmente pues marihuana como ya lo sabemos a todos nos ha tocado y no andamos de llorones y mártires así justifica esta campaña negra en contra de un menor de edad en contra del hijo del presidente andrés manuel lópez obrador para que vean lo ruin lo mezquino lo miserable que es vicente fox quesada y claro le enseguida le responden infeliz a vicente fox quesada y demás lo están tundiendo con todo en las redes sociales ahí lo tienen mis estimados perdonados gente tóxica personajes impresentables muchísimos que han salido a burlarse a hacerle bullying al hijo del presidente andrés manuel lópez obrador como se los presentamos el día de ayer en los canales de pregoneros tras ofensas en sus redes a su hijo jesús ernesto lópez obrador salió en defensa en un evento en acapulco guerrero guerrero y sentenció el pleito es conmigo ahí lo tienen mis estimados pregoneros con los niños no así respondió nuestro presidente andrés manuel lópez obrador es una bajeza lo que han hecho como les presentamos también aquí a beatriz la doctora beatriz gutiérrez müller enseguida compartió esto en sus redes sociales que también estalló el presidente de la suprema corte de justicia de la nación arturo saldívar discriminar a cualquier persona es inadmisible hacerlo con un niño por odio político es una bajeza que pinta de cuerpo entero a las y los cobardes que usan las redes sociales para evidenciar su miseria humana con los niños no eso fue lo que salió a publicar pues para mostrar este apoyo al hijo del presidente andrés manuel lópez obrador a un menor de edad arturo saldívar presidente de la suprema corte de justicia de la nación vean nada más burlándose del hijo del presidente por esta fotografía que fue difundida así todos estos bots todos estos miembros de la derecha en nuestro país vean nada más marcelo ebrard también se pronunció vean jesús ernesto es un adolescente sensible lleno de vida el odio en su contra es bajeza y discriminación cobardía pura no prevalecerán cariño y solidaridad solidaridad con jesús ernesto son unos miserables todos estos de la oposición así salió también el canciller marcelo ebrard a defenderlo y a también alzar la voz ante estas campañas de odio claudia shane va un pardo también la jefa de gobierno de la ciudad de méxico hostigar a cualquier niña o niño únicamente retrata la pequeñez de los emisores del discurso de odio jesús ernesto es un joven muy querido y muy afortunado además tiene grandes ejemplos todo mi cariño y solidaridad con los niños no ahí lo tiene mis estimados preóneros también hasta santiago nieto ex titular de la uif no entiendo el porqué de la hazaña y el odio a un menor que no les ha hecho nada así así como lo dice santiago nieto castillo no es la primera campaña que arman en contra de jesús ernesto el hijo menor del presidente andrés manuel lópez obrador la verdad que son unos tremendos miserables deberían sentir un poco de vergüenza jesús ernesto con los niños no también se expresó santiago nieto y así muchos actores políticos más y pues otros miembros de la oposición que no valen ni siquiera la pena mencionarlos estuvieron haciendo toda esta campaña en contra de el hijo del presidente andrés manuel lópez obrador pues ya lo tiene mis estimados pregoneros así respondió el día de hoy el presidente deje sus comentarios acerca de esta videotransmisión y si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información nos vemos en un siguiente vídeo que sigan pasando un excelente excelente día